Hola que tal bienvenidos esto es almacén tecno y quiero agradecerles mucho exactamente le hago este vídeo simplemente para agradecerle a cada uno de esos suscriptores que se han sumado hasta llegar a mis primeros mil la verdad es una meta que todo youtuber quiere y lo acabo de hacer así que simplemente es para agradecerle mucho espero que les guste este contenido que sigan suscribiéndose que sigan dándole me gusta y sobre todo también me gustan sus comentarios cuando aportan algo de valor al canal y también cuando hacen sus preguntas algunas inquietudes que también tiene bueno me gusta poder ayudarlos también así que nada era simplemente un pequeño vídeo para agradecerles todo el apoyo que he tenido durante este año y espero que sigamos por muchos años más ya se acerca fin de año así que nada feliz navidad a todos feliz año y nos vemos entonces como siempre digo en el próximo vídeo adiós